Icy Serrat, una de las exintegrantes del programa Enamorándonos, parece repuntar en la televisión ahora que salió de la emisión de TV Azteca en la que al parecer no logró encontrar a su media naranja. Sin importar lo que suceda en su vida amorosa, la modelo Icy Serrat ha estado en diferentes programas, robando más que el aliento de los televidentes y lo peculiar del asunto es que esta vez no fue la excepción al pasar a Televisa y de nueva cuenta a TV Azteca. La candela explotó como una bomba en los ordenadores cuando la modelo Icy Serrat aprovechó su cuenta de Instagram para publicar una imagen de su visita al programa de TV Azteca Corre y Cántala, en el que desbordó sus encantos a través de un diminuto jumpsuit con estilo short. Gracias a la publicación en Instagram se logró apreciar la hermosa prenda plateada de Icy Serrat quien acompañó el outfit con unas zapatillas a tono y cabello ondulado. Tras utilizar esa vestimenta en el set, fue posible observar los prominentes atributos de Serrat, su cinturita de avispa y las kilométricas piernas de la modelo, rasgos con los que derraita hasta el corazón más frío. Los comentarios no faltaron en la candente publicación, en la que los fans se maravillaron con la foto de Icy Serrat, mientras que otros cibernautas le pidieron a la estrella hacer un queso o una rusa en el sentido libidinoso de la palabra y hasta la criticaron por ser relleno en TV Azteca y Televisa. El post de Icy Serrat en modo de viajera recabó más de 29.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, Instagram, arroba Serrat oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, Twitter.